¡Qué bonito es conocer a Cristo! ¡Qué bonito es sentirlo en el alma! Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla ¡Qué alegría siento yo en mi alma! Nadie en este mundo Logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Malos ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos La venida de Cristo a este mundo Ya está cerca más yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirles Ya estoy listo y le estoy esperando Hay aquellos que a Cristo no acepten El final de este mundo Ya está llegando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Malos ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Y los pobres con Dios